Música Como sospegarizó, teniendo sentimiento Todo lo que siento, no lo vuelve a espinar Que cuando estamos todos, venidos todos, vengan para mi vida Que ganas de llorar, que ganas de llorar y me ganas de verlo Que ganas de llorar y no se por qué Que ganas de llorar y me ganas de verlo Que ganas de llorar y no se por qué Que ganas de llorar y me ganas de verlo Que ganas de llorar y me ganas de verlo Que ganas de llorar y me ganas de verlo Que ganas de llorar y me ganas de verlo Que ganas de llorar y me ganas de verlo Que ganas de llorar y me ganas de verlo ¡Gracias!